Bien señoras y señores del Perú y el mundo, estamos ubicados en un centro poblado que lleva por nombre Cochas. Este centro poblado pertenece al distrito de Masin en la provincia de Guari. Aquí se viene celebrando la fiesta tradicional en homenaje al patrón San Miguel Patrón de Cochas. En este lugar acogedor, así mismo tiene grandes cantidades de plantaciones de palcos y otras plantas aquí. Se viene el tradicional que ha iniciado el 26 de septiembre con la tradicional Plaza Piché. Así mismo también, el siguiente día es el Masetacuy, que consiste en hacer el enfloramiento a los santos en esta zona y la edificación de una capilla en cada una de las esquinas. En esta oportunidad tenemos el día central en homenaje al patrón San Miguel. Posteriormente, el recibimiento de la banda a cargo de los capitanes de banda. En esta oportunidad ha sido el capitán de banda el señor Benito Balbacera Hidalgo y su esposa, la señora Julia Cifuentes Blas. Le daría también el agradecimiento y el apoyo de sus hijos, Edgar, Henry, Julie y Esmeralda. Así mismo, el agradecimiento que ha hecho día a día, que ha estado con él, sus hermanos, Eladio y Gedeo. De la misma forma, a sus parientes, a sus amigos, al señor Valentín Herrera, a su esposa, el señor Valentín, así mismo también al señor Néstor Díaz. De la misma forma, a Grimaldo Cifuentes, al señor Lorenzo Solís, Dionisia Hidalgo, a su madrina Mercedes Flores Espinosa, al señor Sergio y su esposa, la señora Lidia, al señor también Milton Aquino, a todos los familiares que han apoyado al señor Benito Balbacera Hidalgo. Una bonita fiesta también que celebra y estaremos en breves instantes con el que va a traer los toros, va a estar también en cuanto a esta gran corrida de toros. Escochas, un hermoso lugar conocido como el Paraíso de Masi, de la provincia de Guari. Bien, señoras y señores, en esta oportunidad nos encontramos con la banda San Bernardo de Llamor, de la provincia de Bolognese, en el departamento de Ancash del Perú. Y nos encontramos con el representante de la banda San Bernardo de Llamor, y también con su director, Lorgio Salinas Bartolo. ¿Cómo estás? Buenos días, ante todo el saludo para el Perú y el mundo. Buenos días, mi estimado caballero del público en general. Me complace en presentar a la gran banda orquesta San Bernardo de Llamor, de la provincia Bolognese, Ancash, Perú. Y aquí, estamos en este instante, aquí en la localidad de Cochas, aquí con los muchachos, brindando alegría, cariño, carisma de la música, que vamos al rincón, al rincón de nuestra amada patria Perú. ¿Cuántos años ya viene difundiendo en cuanto a la banda San Bernardo? 35 años viene difundiendo la música folclore nacional en esta agrupación musical. ¿Y cuántos se integran? Somos 30 integrantes. ¿Cuál ha sido el tema que ustedes más han tenido? Sí, más éxito. Más éxito con Linda Llamorina. Linda Llamorina. Entonces, vamos a escuchar ese tema el día de hoy. Señoras y señores, en esta oportunidad nos encontramos con la banda San Bernardo de Llamor, de la provincia de Bolognesi, para escuchar el mejor repertorio musical en todo el Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien señoras y señores del Perú y el mundo, en esta oportunidad estamos con la banda San Bernardo de Amor de la provincia de Bolonesi. Viene dedicando los mejores temas para todos los que gustan el folclore nacional. Los temas exclusivos que ustedes han escuchado y ellos tienen una banda ya, una tradición ya más de 30 años en el folclore nacional. Desde aquí, con el director, un poquito más algo para que nos puede conocer bien al director en esta oportunidad, estamos con el director ya de muchos años difundiendo lo que es el folclore nacional, el estimado Lorgio Salidas Bartolo, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Y de la misma forma también, ¿qué temas más usted ha sacado en su repertorio? ¿Algo de éxitos? Claro, hay otros temas más también. ¿Cómo se llama el tema? Sí, ahí... Baila de capitán. Costuna de capitán, baila de capitán. Baila de capitán, ¿qué más? Llevar mayo. Llevar mayo. ¿Escuchamos entonces el baile de capitán? Llevar mayo, pequeño, para que el pueblo lo pueda conocer un poquito más. Para que lo puedan conocer un poquito más, ¿no? Y sobre todo ese estilo característico que usted tiene de la provincia de Bolognesi, esto es en el departamento de aquí. ¿Verdad? Vamos entonces a continuar con el segundo tema que usted tiene. Bien, vamos entonces con la banda San Bernardo de Yamor, de la provincia de Bolognesi, y este tema, de la danza Capitanes. ¡Gracias! 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 Bien señoras y señores, ya estamos ya en la casa del Capitán, el Capitán de Banda. El capitán de banda Benito Malvacela Hidalgo Y su esposa la señora Julia Cifuentes Blas Estamos a la banda San Bernardo de Llamor El capitán de banda 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 La banda de banda El capitán de banda El capitán de banda Estabilizado El capitán de banda 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 Y ahora El capitán de banda El capitán de banda Ya llegan de banda El capitán de banda El capitán de banda El capitán de banda El capitán de banda Y la banda El capitán de 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 banda También para El capitán de banda 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 A ver uno El capitán de banda 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 Mira para acá El capitán de banda 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 Bien, señoras y señores Bien, señoras y señores, estamos en la plaza principal de Cochas. Ya estamos apreciando el ingreso del capitán, el comisario de toros y el capitán de banda. Ahí tenemos al capitán de banda, al señor Benito, a Benito Palbaceda Hidalgo y la señora Julia de Fuentes Blas. Así mismo también contamos con el comisario de toros. ¡Gracias! 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 Despacito, despacito, despacito. Ponte un costadito para que los capitánes tengan gustado. Ponte costadito, tía. ¡Gracias! 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 Bien, señoras y señores, estamos ya, estamos en cochas. ¡Gracias! 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 Bien, señoras y señores, estamos en el ruedo principal. ¡Gracias! 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 Ahí estamos con el Comisario de Toros y el Capitán de Banda, señores y señores! ¡Estamos en coche! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, señor funcionario! ¡Oh! ¡Que ayer le diga el Padre bendito! ¡Que haces una fiesta que no es su pueblo! ¡Amor y cariño para todos mis funcionarios! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Es el capitán de la tarde taurina, señoras y señores. Estamos en Cochas. Estamos nada menos en esta oportunidad. Está el capitán Benito Palbacera Hidalgo. Está también el comisario de Toros. Está la señora Julia Cifuentes Blas. ¡Gracias! Música 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 Amadío Marcos Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el Capitánego Melana y el Comercial de Its Golfo! Entre veces estamos mirá los toreros en el viloase aquí, lo mismo también... ¡Vamos con aquellas camisolas como Régachos De Conの! Estamos en Cochas, Pase, Pase Guaytuna, estamos en Guaytuna. Ahí están los cólicos del ruedo, ahí están los cólicos del ruedo. ¡Gracias! Estamos en Cochas, señoras y señores, esto es Cerca, Raguapamba, la gente de Guaytuna, de Matibamba, la gente de AXA, un saludo para la gente de AXA. ¡Venga la banda San Bernardo de Llamor! ¡Gracias! ¡Gracias! AXA ¡Gracias! 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 Señoras y señores, a la gran tarde esta urina, esta gran corrida de toros, están haciendo el saludo respectivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bajo el afruente del río Pucha. Literally. Ese. es el cuarto toro. de la tarde. Mucho momento. después le damos también el comisario de toros. El comisario de toros, Saúl Herrera Zamudio El comisario de toros, Lisbeth Flores Zamudio Los cómicos del ruedo Cochas Cochas del paraíso de Basin La gran tarde taurina señoras y señores del Perú y del mundo También estamos con el capitán de banda El capitán de banda Benito Balbaceda Hidalgo Y su esposa la señora Julia Cifuentes Blas Y el apoyo también incondicional de sus hijos Edgar Henry De sus hijos Julie Y Esmeralda Y sus nietos De sus nietos Ciro Morales Xomara Balbaceda Xomara Balbaceda Justin Flores Así mismo de su nieta Bea Rondinel De su nieta Adrián Balbaceda De Jarelin Flores De sus hiernos De sus primos De la familia El capitán de la tarde taurina De Valentín Herrera De Néstor Díaz Así mismo contamos también esta tarde señoras y señores Estamos en Cochas De Grimalda Cifuentes Lorenzo Solís Dionisia Hidalgo Y su padrina La señora Mercedes Flores Espinosa Así mismo también señoras y señores Es el cuarto toro de la tarde Estamos con Nilton Aquino Rosy Alcuyán Peña Lidia Yontón Tolano Así mismo también de José Antonio Kaki La señora Elba Milwes Díaz Esto es Cochas, esto es Cochas Y para la gente que han venido Para los amigos de De Guaituna, de Matibamba Aruguay Aruguay Más Maripol No tutoriales Para incentivar Maripol Far어주 Maripol 저 Maripol 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 sole Maripol Maripol 構 Maripol Maripol CHOP Maripol 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 ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Mándala, marcha! ¡Ya contamos con la Presidenta del Perú! Ya contamos, señoras y señores, ahora ya con la visita, la visita de la Presidenta ha llegado provisamente a esta gran tarde taurina. Ahí está, haciendo el caluroso recibimiento de parte del público, de Cochas, de Inavaluarte, Balearte, Balearte. ¡Ahí está, señores! ¡Ha venido el Ejército! ¡Está buena esa arma! ¡Marcha, marcha, marcha, marcha! ¡Ah, está, nos está apuntando con su pistolita de palo! ¡Estamos en Cochas, señoras y señores del Perú y el Mundo! ¡Muy cerca al río Puzga, esto es en Rahuapompa! ¡A la mano izquierda! ¡A la mano izquierda! ¡Salió el quinto toro de la tarde! ¡Es el quinto toro de la tarde, señoras y señores! ¡Uy, ese cachajo! ¡Uy, que le vaya a cornear al toro, a la señora Dina! ¡Dina Balearte! ¡Un punto! ¡Capa y guardia! ¡Es el quinto toro de la tarde! ¡Es la gran tarde taurina que se vive la fiesta! ¡En homenaje al patrón! ¡Al patrón San Miguel de Cochas! ¡Es el patrón San Miguel de Cochas y en esta gran tarde taurina! ¡De la fiesta en Cochas! ¡En la provincia de Guari! ¡Guari, ancas del Perú! ¡Las costumbres, la gente! ¡Es el quinto toro de la tarde, señoras y señores! ¡Es el quinto toro de la tarde, señoras y señores! ¡Bien, señoras y señores! ¡Estamos del Perú y el mundo! ¡Estamos en Cochas, el paraíso de Masi, de la provincia de Guari, ancas! ¡A mil, a dos mil, setecientos metros sobre el mar se encuentra en este lugar! ¡En la vertiente oriente! ¡Oriente! ¡Esa es la fiesta de Cochas, la gran tarde taurina! ¡Es el quinto toro de la tarde! ¡Estamos con la banda San Bernardo de Llamor! ¡Bajo la dirección de Norgio Salinas Bartolo! ¡Bien, señoras y señores! ¡Bien, señoras y señores! ¡Bien, señoras y señores! ¡La fiesta que se vive en honor al patrón! ¡El patrón, el arcángel San Miguel de Cochas! ¡Bien, señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrenle la cola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sucedo! ¡Vamos! Son la supercapitana de Volumesi y la banda San Bernardo de Y Amor ¡Arrestamos en corchas! 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 Señoras y señores Ha concluido La gran tarde de Taurina En esta oportunidad Nos vamos para hacer las entregas de los cargos respectivos Tanto de El capitán de banda Los comisarios de toros El capitán de banda La gran tarde de Taurina Señoras y señores Con siete toros de casta Y el capitán de banda El comisario de toros Esta tarde Y ahora en la plaza principal Para realizar las entregas de cargos Al siguiente funcionario Estamos en Cochas Y el amigo de Santa Constanza Y en Reacción Santa Rosa Balbacera Saavedra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y así mismo también contamos con Velesio que ha hecho parte de esta bonita fiesta estamos en Cochas el paraíso de Masi en Guariancas de esta forma ha concluido ha concluido la fiesta ha concluido la gran tartarina y ahora nos vamos con los Andréa de Cargo ha concluido ya el capitán de banda comisario de toros alabcal, alabcal y ahora nos vamos con los Andréa de Cargo y ahora nos vamos con los Andréa de Cargo el agradecimiento especial de parte de la familia y ahora nos vamos con los Andréa de Cargo Balbaceras y Fuentes Los Andréa de Cargo Por medio, por medio, subí para arriba ya a la plaza, por medio nomás, por acá, una gara, por acá, por acá ya, a la plaza, a la plaza, por acá, sube para acá, eh. De esta forma, señores y señores, ha concluido la fiesta en la plaza. En el momento, señores y señores, ha concluido la fiesta en la plaza, por acá, se acercan a la plaza, por acá, por acá, no se acercan a la plaza, no se acercan a la plaza. ¡Gracias! A los capitanes, al comisario de Toro, el agradecimiento, con ustedes, la filmación especial del Silla Cedrante, en Cochas, Perú. ¡Eso! ¡No hay más! Con la familia malvaceda, la familia malvaceda. ¡Ah! ¡Oh, no hay más! ¡Ah! Es... ¡Ancas! ¡Muores! ¡Ancas! Llegando a los corazones de toda la región Esta es la producción de El Fías el Grande Gracias a todos ellos Gracias a todos 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 A todos Gracias 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 a todos Y de esta Gracias a todos 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 Y a todos Gracias 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 a todos